Tal vez yo soy más hincha de universitario por suplir esa carencia afectiva que tuve de niño. Muchas gracias por la sintonía, gracias por escuchar mis palabras, por sentirlas. Generalmente hablo de una manera en que me gusta que la persona que me esté escuchando pueda sentir lo que yo estoy sintiendo al compartir estas palabras. Si te sentiste identificado, ahora quiero que veas para quienes ven televisión esto que he preparado para ti y para quienes me escuchan, escúchenlo en la radio. Ahí va, lánzalo por favor, Jaimito. Todo niño quiere crecer acompañado de papá y de mamá. Y todo niño necesita conocer a papá y conocer a mamá. Pero son dos mundos distintos, el mundo masculino y el mundo femenino. La psicología del hombre, la psicología de la mujer. Cuando el niño siente amor de ambos, aunque estén trabajando mucho, aunque estén lejos, pero el niño siente el amor a la distancia con un mensaje de texto, con un audio o con una videollamada, el niño empieza a experimentar su presencia, la presencia paterna, la presencia materna. Y esto es suficiente para que el niño sienta que no está solo. Lo contrario es la carencia afectiva. Me hace falta. Te siento lejos. Y esto hay que evitarlo. Así es. En mi época no había videollamada, ni audios, ni había la tecnología. Yo veía a mi padre un domingo. Un domingo que descansaba, se levantaba y nos íbamos al estadio, al coloso de José Díaz. Y mientras íbamos yo era muy feliz porque nos íbamos no solamente a ver a Universitario de Deportes, sino que estaba cerca de papá. Tal vez yo soy más hincha de Universitario por suplir esa carencia afectiva que tuve de niño. También hay formas de suplir esa carencia afectiva siendo buenos padres ahora. Tal vez eso explique por qué amo tanto a mis hijos y por qué estoy tan preocupado de estar siempre presente con ellos. Bueno, de eso se trata el tema de hoy. ¿Te sientes culpable porque no puedes estar con tus hijos? ¿Sientes que el trabajo te agobia, te atormenta? ¿Sientes que estás ganando plata, pero sientes que te gustaría estar en el lugar de tu mujer que está todo el día con ellos? ¿O si eres mamá y también tienes que trabajar porque estamos en una época donde la mamá también trabaja? ¿Entonces te sientes culpable y tienes tu hijo muy chiquito y sientes que estás siendo una mala madre? Bueno, abro los teléfonos para que tú me hagas preguntas, para que tú me cuentes cómo haces para ser una madre presente a pesar de la distancia. La distancia.